Belcranel. El mago guerrero, capítulo 10. El amor que florece en un lugar abandonado por los dioses. Parte 1. Hop, supongamos que así suena cuando algo que cae de gran altura choca. Maldición, eso duele, murmuró Bel, con dolor en un ligero susurro para no alertar a Ice. Pero, para desgracia del albino, la joven de cabello dorado escuchó con claridad el murmullo, después de escuchar un sonido de algo golpeado fuertemente contra la tierra. La princesa de la espada abrió lentamente los ojos, lo primero que vio fueron un par de orbes rojo carmesí que la observaban con preocupación, claramente buscando alguna herida en su cuerpo. Al sentir que el albino la seguía abrazando fuertemente, se sonrojó y apartó la mirada de sus ojos, pero ese sonrojo desapareció justo cuando vio el cuerpo del albino. Los hermosos ojos dorados de Ice se abrieron con horror cuando notó el cuerpo del albino, el cual la seguía cargando sobre su pecho, obviamente reprimiendo el impulso de quejarse de dolor por tenerla encima. Ice se levantó rápida pero gentilmente, intentando evitar causarle cualquier daño adicional al albino. Una vez Ice se levantó pudo ver con más claridad el estado físico del albino y tuvo que reprimir un impulso de estremecerse cuando lo vio con más detalle. El joven mago de ojos rojos estaba reposando sobre un cráter de 6 metros de profundidad, cráter que evidentemente él había creado con su cuerpo, tenía alrededor de 4 costillas rotas, aunque su espalda no estaba a la vista, Ice podría jurar que al menos tendría una o dos vértebras de su columna totalmente destruidas. De su cabeza salía demasiada sangre y en su boca también había ligeras líneas de sangre, señal de también había sufrido mucho daño interno y si ella tenía que adivinar, era casi seguro que una de sus propias costillas había perforado uno de sus pulmones. En resumen, el albino se encontraba en un estado crítico. La chica rápidamente dirigió sus ojos dorados a su propio cuerpo, en busca de cualquier herida, pero se sorprendió al notar que no tenía nunca herida, ella supuso que era debido a la ropa del albino, el único lugar donde ella podría haber resultado herida sería en la cabeza, pero el cuerpo de Bell evitó que ella sufriera cualquier posible herida recibiendo de lleno el impacto. La princesa de la espada giró su cabeza para mirar al albino que muy posiblemente moriría si no recibía atención médica rápidamente. Ella miró a Bell por unos segundos con una gran variedad de emociones cruzando por su rostro de este desconcierto, asombro, miedo, enojo y finalmente preocupación. Entonces ella habló. ¿Por qué hiciste eso? Ella dijo casi en un murmullo, pero el herido guerrero pudo escucharlo con mucha facilidad. ¿Por qué jamás tose sangre dejaría tose sangre que una linda chica tose sangre y más importante, una amiga tose sangre salga herida? Respondió el albino con convicción y una sonrisa dentuda que probablemente hubiera ruborizado a Ice si sus dientes no estuvieran manchados de sangre. Idiota, ella susurró con un tono lleno de emociones mientras volteaba a otro lado. Lo sé, dijo el albino mientras intentaba y fracasa en ponerse de pie. Cuando él se le alzó sobre sus manos, un crujido alertó a Ice que rápidamente posó su vista en Bell que había caído al suelo, su brazo izquierdo se había roto solo por intentar ponerse de pie. No deberías moverte, dijo con preocupación en su frecuentemente inexpresivo rostro. Ella iba a seguir hablando, pero fue rápidamente callada por el albino que le recordó algo muy importante que ella estaba ignorando. Eso es imposible, estamos en un piso jamás explorado, más precisamente el piso 100, después te digo como lo sé, no tengo mi magia a mi disposición por al menos 24 horas y estoy bastante mal herido, debemos buscar un lugar en donde resguardarnos y esperar a que mi clon haya informado a los demás, dijo el albino con un tono serio, mientras que a su vez evitaba con pura fuerza de voluntad toser sangre y se intentaba poner de pie. Mientras Bell se levantaba con dificultad pensó, por mis heridas externas ya he perdido demasiada sangre, sin mencionar las internas, lo más probable es que ni siquiera pueda sobrevivir por 12 horas, y en el supuesto que milagrosamente llegará a 24 horas, usar la magia de teletransportar tal vez me mataría en este estado, no debo permitir que Ice-chan sepa eso, además debo protegerla, sé que es fuerte pero siendo franco, a lo mucho podría derrotar a 3 monstruos de este nivel y caería exhausta si las auras que siento a lo lejos son una indicación, Bell dejó de pensar mientras se ponía de pie. Tengo buenas y malas noticias, dijo Bell mientras comenzaba a caminar. La buena es que aún siento las auras de los monstruos, así que podremos esquivarlos, la mala, a lo mucho podrás vencer a 3 y caerás exhausta, así que debemos evitarlos dijo Bell a modo informativo, pero también uso una voz de mando que sorprendió a Ice cuando le ordenó que no se separara de él. La idea de que una joven completamente sana, seguía a un arvino, encorvado, lleno de heridas de la cintura para arriba debido a que su armadura inferior evitó cualquier daño, era bastante graciosa. Ice ni pudo evitar pensar en lo que pensaría Vete si el mal herido albino ante ella le diese órdenes. Probablemente lo mandaría al infierno para después seguir las órdenes, pensó la joven espadachín con una ligera sonrisa, completamente fuera de la situación actual. Mientras tanto Bell pensaba en qué podría hacer para proteger a Ice, si solo fuera yo tal vez me arriesgaría teletransportarme sin magia y quedar en el vacío, pero no puedo dejar que ella corra el riesgo de perderse en el vacío, ¿cómo puedo protegernos a ambos? Mi magia está fuera de situación y por mi estado físico, lo más probable es que pueda matar a cien de esas cosas antes de caer inconsciente, pero hay miles de presencias aquí, tal vez pueda usar magia de la naturaleza, absorbe energía de la naturaleza eso es posible en la mazmorra. O tal vez pueda usar magia rúnica, después de todo esa magia no absorbe mi poder para funcionar sino el poder en torno justo cuando Bell creyó hallar una solución a su problema actual, una pequeña cuenta, que Bell podría afirmar que estaba vacía por su habilidad sensorial apareció frente a ello. Bueno, esto servirá, dijo el albino mientras con una seña le decía a Ice que lo siguiera al interior de la cuenta. Una vez dentro de la cuenta, Bell se arrodilló y con su propia sangre que brotaba de sus heridas comenzó a escribir algunas palabras en un lenguaje antiguo, una magia rúnica aún más vieja que la magia rúnica del lenguaje divino en el cual estaban escritas las runas en la ropa de Bell. Cuando el albino terminó de escribir un complejo montón de palabras, garabateadas elegantemente en un complejo patrón en forma de círculo, a pesar de su estado físico actual, él simplemente aplaudió, de repente las palabras comenzaron a brillar y ante los ojos de Ice un sillón, una mesa de comedor y sillas e incluso una cama en la que perfectamente podrían caber dos personas hecho todo de piedra se levantó. Incluso había lámparas que para asombro de Ice realmente emitían luz. Ella giró la cabeza para ver a Bell, pero sus ojos se agrandaron en miedo cuando lo vio desmayado de cara contra el suelo. Rápidamente fue hacia él, con gentileza lo levantó y lo recostó en la cama que para sorpresa de ella era tan cómoda como una cama real a pesar de estará hecha de piedra. Una hora después, el albino abrió los ojos con dolor y cansancio en su mirar, giró la vista al lado derecho y vio a Ice, tiernamente recostada a su lado, pero no estaba dormida, era obvio que lo estaba cuidando. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Bell. Si esa cosa funciona de verdad, señaló un reloj de piedra, que estaba sobre el sillón que estaba pegado a la pared. El reloj marcaba la hora con manecillas girando, entonces has dormido por una hora dijo la bella mujer con un rostro de preocupación en su rostro. Dijiste que no puedes usar magia, habló la princesa con un puchero mientras frunció las cejas. Bell sonrió ligeramente a pesar de que hacerlo le dolía y respondió, no puedo, esto es antigua magia rúnica, aún más antigua que la magia rúnica escrita con el lenguaje divino, este tipo de magia permite usar la energía del entorno para impulsar las runas, informó Bell a una sorprendida Ice. Entonces un par de palabras escritas en el suelo creó esto. Mitad dijo y mitad preguntó la princesa de la espada. Ah, en realidad es más complejo que eso, pero podríamos decir que sí, este es un ejemplo más de que las palabras poseen un gran poder, dijo Bell con una sonrisa alegre mientras se perdía en sus pensamientos. Flashback. Un joven Bell de seis años se encontraba en un prado, escribiendo en una hoja de papel con un pincel y tinta china sobre una pequeña mesa mientras el albino se encontraba sentado sobre sus rodillas. Esto es muy aburrido, anciano, dijo el niño albino de ojos rojos mientras levantaba la mano de los elegantes garabatos como él los llamaba. Nunca subestimes el poder de las runas mocoso, además no me llames anciano, solo tengo 374 años, para un mago de nivel es bastante joven, dijo un hombre de cabello blanco, era delgado, con un rostro bastante hermoso, sus ojos eran de color azul celeste y vestía un kimono gris. ¿Cómo demonios un montón de palabras en un idioma muerto, pueden ser poderosas? Preguntó el niño albino con molestia. Suspiro has visto lo útil que aún así menosprecia la magia rúnica, supongo que después de todo eres solo un niño, aunque no soñabas ser un héroe. Recuerda, la mejor opción que tienes es estar siempre preparado incito el hombre al niño pidiéndole que continuara con su estudio. Bien, pero jamás usaré esto, respondió el niño con molestia mientras que con mucha dedicación reanudaba su estudio de las runas. Fin flashback. La sonrisa alegre de Bel se ensanchó mientras susurraba para sí mismo, tenías razón anciano, la sonrisa alegre de Bel se volvió nostálgica. Ais había escuchado el murmullo de Bel, pero al ver la sonrisa de Bel, ella simplemente decidió no preguntar y cuidadosamente abrazo a Bel, mientras ella se quedaba dormida a la vez que intentaba mantener quieto a Bel para que no se lastimara. Bel miró a la dormida Ais y gentilmente se alejó de ella, el albino comenzó a caminar cuidadosamente a la entrada de la cueva, a este punto sus heridas ya no sangraba, principalmente porque Ais había vendado sus heridas, ¿de dónde sacó vendas? Pensó Bel mientras se hacía una ligera herida con un corte en su pulgar con los dientes. Una vez la sangre comenzó a salir de su pulgar derecho, el albino comenzó a escribir runas de protección. Después de escribir las runas de protección, Bel activó las runas y comenzó a caminar de regreso a la cama donde depositó todo su ser con mucho cuidado para después volver a ser abrazado por una dormida Ais. Bel decidió dormir un poco, después de todo, el hecho de realizar hasta el más mínimo movimiento era infernalmente doloroso, así que inmediatamente se dejó reclamar por la inconsciencia. Fin del capítulo.